Una nueva oportunidad llega a la vida del reconocido empresario y deportista barranqueño, quien el día de ayer recibe una de las noticias más alentadoras que llegan para transformar aún más su vida y seguir mostrando su compromiso y entrega en cada una de sus labores. Es por eso que Cristian Juliado es elegido como preparador físico de Jaguares, un equipo que por segunda vez le abre las puertas creyendo en su trabajo y consagración. Bueno, primero pues agradecerle a Dios, agradecerle a Dios porque cada vez que yo le hablo y quiero que Él me hable, me habla con un cariño y un sentimiento que Él me tiene a mí y estos días yo, o este tiempo, estos últimos seis meses yo le vengo pidiendo a Dios que me dé la oportunidad o más que me dé la oportunidad que me mostrara qué quiere para mi vida, si quiere que siguiera en lo público o si quería que yo siguiera a través de mis empresas en la parte privada o si quería que yo volviera al fútbol. Y ayer veníamos de la ciudad de Bucaramanga con el equipo de nosotros, con Training Fit Soccer y cuando voy llegando por el peaje, precisamente me despierto, miro el celular y tenía como 40 llamadas donde me estaban llamando varias personas del fútbol que me estaban ubicando y como venía en carretera no había podido comunicarme y me ofrecen si quería asumir el cargo como preparador físico del equipo profesional de Jaguares. Manifiesta Juliao que a Dios le oraba día a día para recibir una bendición que llegara directo a la transformación de él y su familia. Luego de recibir la llamada por parte del equipo de Jaguares, comunica esta propuesta a su esposo y familiares, en el que sin dudarlo recibió el apoyo para este nuevo proyecto que se avecina. De antemano, pues primero di las gracias, le di las gracias a Dios y les dije que quería consultar con mi familia, que me esperaran y hablaba con mi esposa, con mis padres, con la gente que me rodea y luego de esa conversación pues mi familia me pregunta, ¿usted qué piensa? Yo le digo, no, yo ya estudié en Montería, quiero ver qué piensen ustedes y compartimos la idea y es una voz que Diosito me está diciendo, arranque por ese camino y voy a arrancar, me voy muy contento. Primero agradecido con los directivos de Jaguares por darme esta oportunidad porque mi último equipo fue en Jaguares, 2014 cuando lo ascendimos a la A y ahorita voy a defender que no se vaya para la B. Con sentimientos encontrados, este empresario expresa lo agradecido que está con Dios, la vida y el equipo por brindarle una nueva opción laboral que gira en torno a la transformación como profesional. Mi vida no ha sido fácil estos dos últimos años porque todos los días doblo rodillas a Dios para pedirle perdón si me he equivocado, pero él sabe qué tipo de persona soy y yo creo que acá me está dando otra oportunidad para luchar, para demostrarle a la gente qué tipo de persona es uno y luchar. Pues también le tengo un cariño enorme a Jaguares porque lo ascendí en el 2014 y está en una situación muy incómoda, espero que con la ayuda de Dios podamos colocar ese granito de arena para poder enderezar el camino y que el equipo no descienda, es el principal objetivo. Responsabilidad y compromiso son las palabras que están en el corazón de Juliado, quien lo aplicará con el equipo y así obtener buenos resultados a favor de todos.